... Buenas noches, pasó el verano otra vez por aquí, otra vez el faro de Alejandría en sus pantallas. Nadie más alejandrino que nuestro Salvador Dalí, a quien Dios guarde. A él va a estar dedicado en su totalidad este programa. Nació Dalí hace 99 años. Dentro de unos meses, las campanas de este país necrofílico donde los haya, aquí se inventó el sorprendente grito de viva la muerte y aún más sorprendente es la evidencia de que ese grito fue inventado prácticamente al unísono por los legionarios de Millán Astray y por los milicianos de la República que defendían Madrid. Cosas de España, o mejor dicho, cosas de las dos Españas, que por aquel entonces, con ese grito era inevitable, andaban enzarzadas en el fúnebre carnaval de la Guerra Civil. En fin, decía que dentro de unos meses, en el 2004, todas las campanas de Iberia sonarán a rebato para festejar el primer centenario del nacimiento de Dalí. Nosotros, las gentes del Faro, vamos a marcar distancias, vamos a independizarnos de las celebraciones institucionales y rebañegas que cundirán por doquier y vamos a adelantarnos a todos con un debate libérrimo sobre la figura de Dalí, en el que serán estas cuatro personas las que están ustedes viendo, quienes lleven la voz cantante. A mi derecha, Luis Romero, escritor, uno de los más ancianos de la tribu, nació en 1916, también había guerra, aunque no aquí por entonces, y autor de varios libros dedicados a Dalí. El último, seguramente, apareció hace cinco, seis, siete años, es este, de Dálico Dalí. Y hay también otro libro que me parece que anda sobre la mesa y que nuestro realizador enseñará al hilo del programa de la conversación, que se llama Psicodálico Dalí, el juego de palabras, el juego de sonidos es evidente. Juro a Luis Romero, Ana Iribas, profesora de artes plásticas e investigadora de las relaciones entre los estados alterados de conciencia y el proceso creativo. A mi izquierda, Laia Rosa Armengol, doctora en historia del arte y experta en cuanto a Salvador Dalí se refiere. Ha publicado numerosos trabajos de curioso título, luego los veremos, sobre el pintor y está a punto de salir su libro Dalí, icono y personaje, con el sello de la editorial Cátedra. Y, por último, cerrando el anillo hermético, otro anciano de la tribu de las letras y de las artes, Antonio Fernández Molina, escritor y, sobre todo, poeta, poeta pospostista, poeta de la vieja guardia de la vanguardia. Gracias a todos y vamos a adentrarnos en el personaje. Personaje poliédrico, personaje calidoscópico, personaje que admite cualquier interpretación y que, por supuesto, admite la posibilidad de que cualquier lector de sus obras, porque además de pintor fue escritor de mucha obra encima y o cualquier persona que se enfrente a sus creaciones plásticas pueda edificar, pueda construir su propio Dalí, su propio personaje. Vamos a empezar por ahí, Luis Romero. Entre el dedálico Dalí y el Dalí psicodálico, ¿cuál es tu Dalí? Bueno, claro, Dalí comprende mucha parte de mi vida, porque yo le conozco el 17 de agosto de 1952. Por lo tanto, hace muchísimos años yo era joven, él era mucho más joven que luego. Nuestras dos damas no habían nacido. Iba a ser por eso, ¿no? Nos conocimos de una forma muy pintoresca, como muchas veces los grandes hombres tienen de presentarse con una especie de timidez, que es a las personas que, como yo en aquella época, sí es verdad que, por ejemplo, yo llegaba de Buenos Aires, había tenido el premio Nadal, en fin, había metido un poco de ruido, pero bueno, el que era importante era él. Y, sin embargo, él era tímido, era más tímido que yo, ¿no? Nos presentó de vista, nos conocíamos. Él vivía en Pordigat, cerca de la playa. Yo bajaba, no tenía barca, era el primer año, no tenía barca, por lo tanto, me iba a bañar a una playa. Entonces, pasaba por delante de casi Dalí. Y me chocaba siempre que me cruzaba con él. Entonces, en despoblado, te saludabas, buen día, buen día en catalán. Y, al tercer o cuarto día, cuando llegué arriba, subiendo ya, dije, ¿qué hace este? Se cruza conmigo, ¿y qué hace? Y, entonces, miro que se mete en su casa. O sea, que ha salido de su casa solamente para cruzarse conmigo, sin hablar ni nada. Esa fue tu primera imagen del personaje. Sí, la primera imagen. Entonces, a mí me pareció un poco ridículo aquello. Bueno, y al final, un día que Atararroca nos presentó, era simpaticísimo, Dalí. Dalí tenía unos defectos, como mucha gente famosa, pero eran defectos para adentro, para adentro. En su trato era amable, respetuoso, con todo el mundo que le interesara. O sea, que tuviera algún mérito, para decirlo bien. Y los periodistas, que le volvían loco. Y los fotógrafos, sobre todo, que lo entusiasmaban. Yo estaba hablando con Dalí y, de pronto, oía clic, y que le ponía una cara rara. Sí, él cambiaba por completo, ¿no? Se ponía en pose, ¿no? Se ponía en pose, ¿no? Bueno, todo esto me parecía a mí ridículo. Pero como yo le tenía cierta admiración por su obra, pues esos defectos también entran en la... Yo tengo una visión de Dalí muy positiva, salvo, ya digo, en algunos aspectos, dijéramos incluso secretos, que a mí alguna vez intentó meterme, pero yo era un hombre ya casado y serio, o medio serio, por lo menos, y no. Pero tengo una visión muy simpática de Dalí, porque Dalí, además, era amable con la gente. Era amable con la gente del pueblo, porque les conocía, porque en realidad era de allí. Las historias con su padre eran divertidas, porque su padre era tan personaje como él, pero sin escribir y sin pintar. Bueno, es un primer acercamiento al personaje. Vamos a acercarnos desde otro punto de vista. Antonio Fernández Molina. Hay personas que dicen que, en realidad, Salvador Dalí y Pablo Picasso, por ejemplo, no pasarán a la historia del lejano, como pintores, como artistas plásticos, sino como escritores. En el caso de Dalí, lo cierto es que escribió muchísimo, ya lo dije hace un momento, tengo aquí desplegados encima de la mesa algunos de sus libros, no están todos, y sobre todo esta joya, Vida Secreta de Salvador Dalí, que apareció en 1942, que fue dictada, ni siquiera escrita por Salvador Dalí, y que a mí me parece, lo he dicho en muchas ocasiones, el mejor libro de la literatura española desde que el siglo de oro echó el cierre. Este libro ahora no se puede encontrar, pero va a aparecer en Editorial Tusquets al hilo de este año Dalí que está a punto de empezar, y que en realidad transcurrirá en el 2004. Antonio, yo te pregunto, ¿más escritor que pintor? Bueno, yo voy a decir dos cosas. Ha sacado a relucir a Picasso con relación a la literatura, y yo quiero decir, quiero apuntarme un tanto, que creo que me lo merezco, soy el primer autor en el mundo que publicó un libro sobre la obra literaria de Picasso, antes de que se publicaran los escritos, los escritos que los publicó Galimar, y con esa ocasión a mí me llamaron a Francia para dar una conferencia sobre este tema. Pues venga, te has apuntado el tanto, y ahora Dalí. Olvidémonos de Picasso. Bueno, Dalí, como escritor, no es que sea bueno. Es que yo creo que es insuperable. Yo creo que es como Santa Teresa. O sea, que no exagero yo demasiado al comparar con los grandes del siglo de oro. Hablando bien de la literatura de Dalí, no sé, es imposible exagerar. Es imposible exagerar. Ahora bien, yo también creo que buena parte de su mérito como escritor se lo debe a Gala. Porque, no, no solamente él, sino Paul Eliard. Paul Eliard no habría sido, yo creo, el poeta que es si no hubiera sido por su convivencia con Gala. ¿Y a Bretón no le debe nada como escritor, a pesar de que luego rompieran y Bretón lo bautizara como Ávida Dólar? Bueno, él se tragó a Bretón y a todo el mundo. Sin que yo me meta con Bretón. Bueno, se tragó también a Paul Eliard. Por supuesto. Incluso le violó la mujer. Por supuesto. Por supuesto. Eh... Y bueno, voy a contar una anécdota, porque las cosas... Cuéntala, cuéntala, luego ya. Aparte de eso, por ejemplo. Otras dos preguntas de introducción me arreglas. Yo, cuando era muy joven estaba en Amili, hice una revista, Doña Andrina, que digamos que ha pasado la historia, y se hicieron una serie de libros. La perla de la colección de los libros Doña Andrina es uno que se titula 15 poemas de Paul Eliard, traducido por Gabriel Zelaya. Creo que fui el primer editor, clandestino por supuesto, de Paul Eliard en español. Editor, el primer editor como libro. Creo. Yo no he detectado otro libro anterior. Muy bien. Eh... ¿Ibas a contar la anécdota? ¿O era esta la anécdota? Bueno, es que estas van surgiendo. Van surgiendo. Pero tú me has hecho una anécdota, que me has preguntado sobre la literatura. Que si es más escritor que pintor. No, no. Que si tiene más garantizado su paso de la estudiar. Es tan pintor como escritor. Pero como escritor es insuperable. Bueno, hablaremos de todo esto. Vamos a hacer otras dos preguntas iniciales de cortesía. Ana Iribas. Ana, bueno, las relaciones de Dalí con el mundo del psicoanálisis, de la psicoterapia, incluso de la psiquiatría, fueron muy numerosas a lo largo de su vida. Él descubrió a Freud, en cierto modo, cuando nadie hablaba de Freud en el mundo, sobre todo la introducción a los sueños. Y él tuvo luego muchas relaciones. Bueno, conoció incluso a Freud, ya al final de la vida de Freud, en Londres. En Londres. Y tuvo muchas relaciones con Lacan, eh, a propósito de ese método que había inventado Dalí, que está precisamente expresado en la vida secreta de Saludo Dalí, que es el método paranoico crítico. El Dalí terapeuta de sí mismo, y quizá también de los demás. Bueno, yo creo que Dalí se sobrevivió a sí mismo, de alguna manera, eh, por un lado jugando, por un lado siendo loco, y por otro lado no siendo yo, ¿no? O sea, dentro de esa bicefalia permanente que tiene Dalí, como personalidad, que por un lado podría ser una persona tímida, apocada, dependiente, como un ser blando, lleno de agujeros, como él se refiere a sí mismo en muchas ocasiones, una persona culposa, una persona deprimida. Por otro lado tenía, digamos, la contrapartida, fóbica. Por otro lado tenía la contrapartida, digamos, contrafóbica de toda esta estructura primera. Eso sería, eso que ahora se llama bipolaridad, trastorno bipolar. No, eso sería, eh, sería un poco el trastorno maníaco depresivo, cosa que sí, que yo pienso que él sí tiene, o por lo menos depresión sí ha tenido, y episodios, en todo caso, hipomaniacos, claramente, ¿no? Que, además, se dice que favorecen la creatividad porque la fluidez del pensamiento, pues, se viene siendo completamente exacerbada, ¿no? Y, entonces, el otro lado de la personalidad, pues, sería la personalidad totalmente narcisista, ególatra, cruel, histriónica, psicópata, incluso, ¿no? Bueno, ¿y sus obras tenían esa función autoterapéutica? Eh, sí, yo creo que sus obras, tanto plásticas como literarias, como, eh, su obra de sí mismo, que yo creo que la ya tendrá mucho que hablar al respecto, eh, son, eh, un intento de tanto conocerse como de superar sus propias taras, ¿no? Entonces, eh, bueno, la famosa frase que todos conocemos de Dalí, que es emblemática respecto del tema de, de su mente, de su equilibrio mental, que es, eh, eh, la única diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco, eh, pues, tenía mucho de razón. ¿Tú crees que, por ejemplo, que él se iba hacia el lienzo para no estrangular a Gala? No. No, creo que tenía una relación de dependencia enorme con Gala y muy ambigua, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, bueno, las relaciones con los personajes biográficos de su vida importantes, yo creo que la han marcado. Bueno, supongo que Gala va a salir a relucir muchas veces a lo largo de esta conversación. Laia, Laia Rosa, Armengol. Eh, ¿Dalí construye su propio personaje? ¿Él es consciente de que está construyendo un personaje? ¿Él sabe que hay un Dalí real ser humano y un Dalí personaje de cara a la galería? Sí, yo estoy convencida de que esto es así. Eh, es más, estoy convencida de que, eh, de que lo interesante de toda esta construcción del personaje Dalí es que es totalmente consciente por su parte y desde ese punto de vista, eh, pues, quizá habría que empezar a analizar a Dalí, no solo desde el punto de vista de su obra plástica o su obra literaria, es una historia interesantísima, por cierto, y, eh, muy importante a la hora de conocer y abordar el propio personaje Dalí, ¿no? Porque en su obra literaria nos encontramos muchas pistas, ¿no? que nos ayudan a ir confeccionando este personaje, pero sin duda alguna yo creo que hay que partir de la idea de que Salvador Dalí constituye el prototipo de artista obra de arte, es en sí mismo, eh, una obra de arte y él es consciente en todo momento, eh, de esto y, y por eso él parte de una serie de elementos, digamos, de su cuerpo que empieza a trabajar, a partir además de unas fechas muy concretas, eh, y se van materializando y se van, eh, digamos que van adquiriendo consistencia y, eh, por el trabajo que él mismo hace en su propio cuerpo, con su propia personalidad y desde ese punto de vista, pues, eh, por ejemplo, el bigote de Dalí es... Bueno, ¿fue ese personaje su obra maestra? Es decir, la construcción de su propio... Eso es su mejor obra pictórica, literaria, etc. Yo creo que la mejor obra de arte de Dalí es el mismo, sin duda alguna. Bueno, habida cuenta de que hoy me he colocado unos bigotes... Un excelente bigote. ...no puedo por menos que preguntarte sobre ese trabajo que tú has escrito que se refiere a los bigotes de Dalí, evolución y significado. Por cierto, en este excelente libro, eh, que acaba de publicar Luis Llongueras y que se titula Todo Dalí, eh, se cuenta que... Luis Llongueras fue, entre otras cosas, el peluquero de Dalí durante muchos años y era el que le cuidaba, el que se ocupaba de sus bigotes. Y entonces dice que se los hacía, en fin, para que estuvieran erectos con zumo de dátiles. Bueno, significación del bigote de Dalí y, por lo tanto, también significación de mi propio bigoteo. Sí. Bien. Bueno, Dalí, me gustaría, quizá, o sea, decir, antes de centrarme en el bigote, hacer un pequeño matiz, ¿no?, que creo que es interesante tener en cuenta, ¿no? Hasta ahora la imagen de Dalí se venía percibiendo más como una excrecencia, ¿no?, al margen de lo que es el trabajo artístico. Nos hemos... conocemos muy bien toda la obra artística y literaria de Dalí, su etapa juvenil, su etapa surrealista. Pero, como digo, lo que era la imagen daliniana se venía percibiendo más como algo excrecente, ¿no?, una excrecencia en sí misma, cuando, en realidad, esta sintoniza muy bien con algunas manifestaciones artísticas de las últimas décadas de los años 20, como puede ser la performance o el happening, o, lo que es más interesante y una novedad, yo creo, inaugurada por Dalí, el trabajo con los medios de comunicación. Entonces, el trabajo que Dalí hace con su propio bigote es, sin duda, a dos niveles. Entonces, desde el punto de vista formal y, también, desde el punto de vista del significado, del simbolismo que alberga ese bigote. Y, en ese sentido, evidentemente, los medios de comunicación dan empuje a ese elemento que se acaba, digamos, convirtiendo en el icono o en el logotipo, si queremos decir, en el icono o en el logotipo del rostro dalineano. ¿Por qué Dalí empieza a construirse su personalidad con su rostro? Primero, lo hará con el bigote, que quizás es el elemento más importante, y lo hará también con sus ojos. Bueno, vamos a psicoanalizar un poquito, si os prestáis a ello, al personaje, y, para un buen psicoanálisis, hay que remontarse a la infancia. Vamos a hablar un poquito de la relación de Dalí con su padre, con su madre, con sus tías y con su hermana. En este libro, Luis Llongueras dice, no sé si con conocimiento de causa o atendiendo simplemente a rumores, que la madre jugaba sexualmente con Dalí, y que hubo también contactos, juegos sexuales entre Dalí y su hermana. Y luego ya se produjo, bueno, la famosa ruptura con el padre que conocemos todos, incluso esa escena en la que le devuelve el semen que lo había generado, etcétera, etcétera. Relaciones con la familia, ¿quién se arranca? Yo no quiero decir una cosa de este libro, que Dalí vivía gran parte del año fuera de España, y entonces, por lo tanto, no le podían arreglar siempre el bigote la misma persona, porque Dalí vivía en Estados Unidos la mitad, por lo menos, del año. Casi vivía el verano un poco prolongado, por lo tanto, no le podían arreglar el bigote desde eso. No, ya lo sé, pero no da importancia a cosas que no la tuvieron, que no la tuvieron, no tenía importancia eso. A ver, relaciones con el padre. El padre era un personaje muy notable, yo no lo llegué a conocer, pero claro, me llegaba de cerca todavía. El padre era un personaje con una gran personalidad, muy fuerte. No es una anécdota, pero era un gran comedor de garotas, o sea, de hitos de mar, que es una delicia, ¿verdad? Un exquisite. Y podía comer todos los del mundo, ¿verdad? El padre era dominador, dominador, todo. Con las relaciones con la madre, la madre muere pronto. Yo no sé cuáles pueden ser las relaciones, por lo menos de una manera directa, las relaciones con la madre. Bueno, ¿y con la hermana? Con la hermana, ahí ya es más complicado. Ella se mete por medio Lorca, la hermana parece ser que se enamora de Lorca. A su vez se dice que, o por lo menos lo sostiene Jan Gibson, que Lorca amó apasionadamente a Dalí, pero que ese amor no fue correspondido. Eh, bueno, Gipson... Pero bueno, dejemos a Gipson lo que nos aporta a Dalí. Bueno, sin respetos y sin atacar, ha sacado un personaje que creo que no le ha hecho ningún favor a... Ni a... Ni a Lorca, ni a Dalí, ni a la hermana. Ni a la cultura española. Es muy fuerte decirlo, si quieres lo cortas. No, 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 yo no corto nada. Bueno, pues esta es mi opinión, puedo estar equivocado. Eh... Respecto a la madre, que hubiese alguna desviación sexual, yo no me lo creo. Yo no. A través del tono general, sobre todo de sus escritos, no me lo creo. No, pero no era una desviación sexual. No, no, era una tendencia. Lo que si no lo dice aquí es que cuando Dalí era niño, que su madre... Sí, claro. Eso es algo que sucede a menudo y que no tiene en principio nada de malo, ¿no? Cuando era niño, supongo que cuando iba a abrazar a mi madre y me tuviese entre los pechos, pues me sentiría muy amusto. Era, sí, sí. Por supuesto, como cualquier niño. Ya, pero a lo mejor para ti eso no tenía importancia y para Dalí, por lo que fuera, si la tuvo en un determinado momento. Ahora bien, en cuanto a la hermana, a mí me parece sospechosísimo todo. Desde el primer cuadro que ves, y luego hasta el final, cuando pinta ese cuadro la... Esa chica autosodomizada por los cuernos de su propia castilla y tal, es la hermana. Para mí, siempre he visto la hermana en ella. Cuando la hermana está de espaldas en el famoso cuadro de la ventana, pues se ve un erotismo ahí, vamos. Es acervado. Ese cuadro, yo no he parado, bueno, lo conocía en las reproducciones de eso, pero me paré muchas veces en el museo y estuve observándolo y hay un desborde de... Bueno, de todo, todos los pliegues, la caída de la falda aquí. Yo me estuve observándolo y es un cuadro erótico. No creo que no pasara de ahí. No sé si como resultado de todo esto, o por lo que fuera, tenemos un Dalí, del cual sabemos que solo hizo el amor en dos ocasiones con Gala, que era prácticamente, si no impotente, al menos Mirón, gran masturbador, el mismo se autodefinía así, pintaba cuadros sobre este tema. Vida sexual de Dalí, extrañísima. Lo que él llamaba la máquina de coser, hacer el amor lo llamaba la máquina de coser. Quizá tú tengas algo que decir al respecto. Hay dos cosas interesantes, yo creo, y es, primero, la madre como ausencia. Para mí, la madre no es la madre, sino es la madre que no está, y el desamparo que provoca eso, la venganza y el deseo de ser famoso y conjurar la muerte, tal, ¿no? O sea, la presencia de la muerte de la madre. No sé hasta qué punto es cierto o no cierto el origen del trauma del hermano muerto, del que habla en la vida secreta y tal. Porque el doctor Pierre Rommager, que era un psicoanalista, presentó su tesis en 1950 sobre el complejo de Dioscuros, en el que teorizaba sobre la idea de que Dalí, de alguna manera, la relación con el hermano muerto, era una relación de dobles. En el que uno de ellos era el hermano que murió, que era Castor, y el otro, el hermano inmortal, en el que se quería convertir, ¿no? Con lo cual, de ahí pasaban a del huevo de Leda, que era la madre de estos, pues en algún momento también Dalí jugó a que él y su hermana, que se convertía en Gala, pues nacían del mismo huevo, historias así. Bueno, y de hecho, a propósito de eso, hay una performance que hace Dalí en la playa, en Port Ligat, con Gala, donde los dos emergen de un huevo enorme, y entre ellos, además, pues siempre existía esta cosa que uno era Castor, el otro era Pollux, etc. Es el eterno juego del doble al que estaba tan dado Dalí. Lo que era muy interesante, yo creo, de esa tesis, era que conjuraba la muerte de su hermano, que también es muy interesante ver que en sus escritos Dalí no dice que nació nueve meses y diez días después de la muerte de su hermano. Su hermano murió a los veintiún meses y no a los siete años, tampoco de la misma enfermedad, en fin, eso son anécdotas, ¿no? Pero ahí hay una no verdad interesante, yo creo, un silencio significativo en la autobiografía de Dalí, ¿no? A partir de la tesis de Eugues Mujer, él empieza entonces a decir que vive sobre la muerte de su hermano. Es como el hermano sacrificado el que permite que él adquiera tanto su vida como su fama, ¿no? Pero eso revela un sentimiento de culpabilidad también, claro. Exactamente, de ahí vamos a, por ejemplo, en unas entrevistas con Alain Bosqué, que hablaba de que todos los amigos que morían, incluso si eran ejecutados, fusilados, torturados, tanto mejor, le daban la sensación primera de que era culpable, en lo cual, decías, él provocaba esta sensación, jugaba con su conciencia. Primero se sentía culpable y decía yo soy el responsable de esta muerte y después se sentía inmensamente aliviado y sentía que todas estas muertes iban a engrosar otra vez el mito de Dalí. Es decir, que era como, de alguna manera, pues una especie de autoensalzamiento por la destrucción de los demás, ¿no? Y que esto se basaba en ese trauma primero de haber nacido duplicado, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Bueno, pues una acotación marginal. Nosotros, tú y yo al menos, tenemos un gran amigo que es Fernando Arrabal. Y así como Dalí tiene la manía del hermanito muerto anterior, Arrabal tiene la del padre, que vamos, lo va dilatando mucho tiempo. Ya sabes el inmenso cariño que le tengo yo a Arrabal, claro, por supuesto, y tú. Pero es curiosa esta coincidencia, porque hay muchos rasgos en Arrabal de Dalí, como también lo sabía Encela, personaje al que conocí como cajente. Bueno, ese convertirse en culpable de las muertes ajenas vale también para el caso de García Lorca. Cuando él se entera de la muerte de García Lorca, exclama ese desconcertante olé, que en realidad se refiere a que Lorca con esa muerte ha cumplido su destino en la vida, ¿no? Voy a decir una cosa, si me lo permitís. Yo fui muy, muy amigo de un personaje del 27, un pintor que fue íntimo amigo de García Lorca, y que además fue el primero que publicó un libro sobre los dibujos. Y antes de que los dibujos circulasen, yo en su estudio vi muchos dibujos de Lorca. Me refiero a Gregorio Prieto. Gregorio Prieto, a mí en repetidas ocasiones... ¿Era homosexual? Sí, por supuesto. En repetidas ocasiones me ha dicho que la muerte de Lorca fue una suerte inmensa para Lorca, porque si no, seguramente se habría estropeado. Eso se lo he oído yo muchísimas veces. Como James Dean. Bueno, muere joven y tiene un cadáver bonito, ¿no? Sí, pero esas cosas sí, sí, son convertir en literatura... Bueno, claro, yo cuento... Bueno, en cualquier caso lo que parece ser que también le sucedía a Dalí es que tenía horror a la posibilidad de contraer enfermedades venéreas. Era un sifilófobo y eso se lo había inculcado directamente el padre, ¿no? Pero me parece que es muy exagerado que... No hagáis corrillos, por favor, lo que digáis, decidlo para todos. Bueno, que estamos comentando que... Ella me dice que era hipocondríaco, claro, y tienes razón. Y yo comentaba que me parece un poco exagerado que porque viese un atlas de enfermedades venéreas, le fuese a tener todos los traumas sexuales que tuvo Dalí. Me parece exagerada la reacción. Bueno, pudo influir, ¿verdad?, sobre una masculinidad un poco definida. Yo, desde luego, no acabo de creérmelo. Yo pienso que tiene que ver con la castración simbólica. Es decir, si el padre era un padre dominante y simbólicamente castrador, y a su hijo le habla de los peligros, de las enfermedades, de alguna manera le está induciendo a tener miedo a realizarse como hombre con una mujer. Yo creo que eso no es lógico. Yo creo que no es lógico. Porque además, Dalí era... Porque el padre tendría toda la personalidad que queramos y un poco más. Pero vamos, a su hijo, en personalidad, no le llegaba ni a la milésima parte. Sí, pero el hijo... Le ganaba en edad. El hijo era contrafóbico. Es decir, el hijo tiene como estructura de personalidad, de base, un miedo. Un miedo que es inducido por el padre. Y el hijo, en lugar de tener una actitud sólidamente fundamentada, como la tenía el padre, que sería menos genial, por supuesto, su personalidad era más débil por dentro. Sus símiles, por ejemplo, entre el crustáceo, no sé si os acordáis de México, decía, el crustáceo es blando por dentro y duro por fuera. Yo creo que para revestir su inseguridad y su miedo básico, usó la estrategia contrafóbica. Es decir, ser tan catalán como su padre en el sentido de oampurdanés, de hablar categóricamente de toda esta actitud, pues aparentemente histriónica, aparentemente muy segura, pero creo que había un fondo de miedo que no tenía nada que ver con lo que podría ser la psicología del padre. Yo esto sin haberlo conocido. ¿Sabes que Jung en uno de sus últimos trabajos llega a la conclusión de que el crustáceo y concretamente el cangrejo es el símbolo de la sexualidad preuterina? Ah, pues sí. Cosa bastante desconcertante, a mí por lo menos me desconcertó. Bueno, se nos echan encima los anuncios y antes, como este es un programa políticamente incorrecto, quiero decir que este es un programa libre y como Antonio Fernández Molina ha metido en danza el nombre de Arrabal, voy a contar antes de los anuncios lo que en cierta ocasión me contó Fernando Arrabal acerca de una de las orgías que se organizaban alrededor de Dalí en la ciudad de París. Parece ser que en cierta ocasión, Fernando Arrabal estaba presente, seguro que a ti te lo ha contado también, pues una señora muy rica, española, casada con el presidente de una importante multinacional, organizó una de estas orgías en París y allí fueron todos estos febos, chicos y chicas guapísimos, etc. Bueno, allí estaba todo el mundo haciendo el amor con todo el mundo. Y esto me lo confirmó el protagonista de esta escena, había un amigo mío, no voy a decir su nombre, que tenía como apodo él Pistolas, ya os podéis imaginar por qué, y pues estaba haciendo el amor con una chiquita preciosa, una rubia, y de repente se encontró con que Dalí estaba arrodillado al lado de ellos, siguiendo con extraordinaria atención toda la operación, y hubo un momento en que Dalí, con las gafas puestas así, se dirigió, estaba a dos palmos de narices del punto de confluencia de aquel hombre y aquella mujer, y se dirigió a ellos y les dijo, por el culo sería mejor. Cosas de Dalí, y Dalí, en cualquier caso, eso no hay quien se niegue, era un genio de la publicidad, aquí la tenemos. Seguimos hablando de Dalí, a la sombra, a la luz, del faro de Alejandría, con Luis Romero, Ana Iribas, Laia Rosa, Armengol y Antonio Fernández Molina. Estábamos psicoanalizando a Salvador Dalí, vamos a seguir haciéndolo un poquito, vamos a seguir tirando del hilo de su extraña vida sexual, y por supuesto vamos a desembocar en Gala, el personaje seguramente más importante en la vida del artista. Yo he insinuado antes, no soy yo quien lo insinúa, han sido otros autores, la posibilidad de que fuera homosexual. Por otra parte, pues no sé, por ejemplo, Luis Jongueras, en esta entrevista, y lo dice también en su libro, en esta entrevista a mi libro, a la diaria de la razón, dice, Dalí no tenía amigos. Tengo aquí otro recorte que dice, el pintor catalán era incapaz de amar a nadie. Luego tenemos esa extraña relación con Gala, por la cual Dalí era, bueno, eso que suele llamarse un cornudo consentido, ¿no? Gala tenía amores con toda clase de jovencitos, de marineros de la costa, etcétera. ¿Qué pensáis de todo esto? Pues simplemente que yo creo que Dalí, en el sentido ese de marido, dijéramos, o de eso, pues no estaba a la altura. ¿No estaba a la altura? No estaba a la altura de lo que nosotros creemos que debe ser la altura, ¿no?, que es la pareja, vaya. O sea, no llegaba a ser una pareja. Bueno, vamos a ver lo que opinan las mujeres. Sí, sí. Si no estaba a su altura. Bueno, por experiencia no puedo opinar, pero, bueno, yo creo que efectivamente, los terrores infundidos en la infancia respecto al aparato genital femenino, su pequeño tamaño de pene, por lo que parece, y diversos complejos y posiblemente homosexualidad latente, en lo cual habría que demostrarlo. No es fácil, pero habría que tenerlo en cuenta. Pues seguramente es así, ¿no? Y además Gala, pues tampoco fue la primera vez que no era una esposa sexualmente fiel. Esa es la relación que tenía con Paul Elioá, que todo el mundo lo sabe, era totalmente abierta en ese sentido y Elioá ni siquiera consideraba infidelidad el hecho de acostarse Gala con otro hombre. Pero con Gala llegó a extremos superiores a los que había llegado a Gala con Paul Eliar, me parece. Sí. Por ejemplo, incluso le llegó a construir el famoso castillo este de Púbol para que Gala se llevara allí a sus amantes. Sí, sí, sí. Pero ya era con la decadencia de Gala, o sea que con eso estimulaba, se ve, porque ya cuando Gala era mayor. Yo creo que la relación era más de simbiosis y dependencia enorme por parte de Dalí. Se ha dicho, aduciendo una opinión, digamos autorizada, que Dalí no quiso a nadie. Pues yo creo que, bueno, quiso a las mujeres, quiso a su madre, quiso a Gala y quiso a Amanda Lear, que ese episodio es mucho más importante de lo que... La quiso. La quiso. Querer de amar. Querer de amar. Muchísimo, muchísimo, sí, sí. Yo iba a decir antes, la teoría mía es que hay un Dalí desconocido del que no se ha hablado y es el Dalí romántico. Tiene un aspecto de su vida muy, muy importante que encaja plenamente dentro del romanticismo. Dalí. Los diarios de juventud de Dalí son muy románticos. Sí, bueno, pero habla de cosas revolucionarias. Yo me refiero a sus relaciones con las mujeres. El amor con Gala es un amor romántico, aunque sea un amor atípico, por supuesto que lo era. Bueno, muy pocas mujeres, ibas a decir algo. Sí, yo lo cierto es que realmente no puedo afirmar, porque no lo sé, se me escapa, si Dalí amó o no amó, o quiso o no quiso. Lo que sí que creo que es interesante es tener en cuenta que Dalí, y me refiero ahora a propósito de todas estas tramas sexuales que se montaban ahí en Port Ligat, etc., y donde siempre estaba Gala también presente, u otras personas, lo que sí que me atrevo a decir es que Dalí era un maestro de ceremonias, era un gran boyer, y él actuaba como maestro de ceremonias. Y eso es muy importante porque está muy vinculado al propio personaje que él se construye. Igual que el hecho de regalarle el castillo de Púbo a la gala, que es su reina, porque él es el rey. Él tenía que pedir permiso para ir. Fíjate que en esa fotografía que tenemos de él parece un director de orquesta solo que empuña una pistola con la mano derecha y un bastón. Él tenía que pedir permiso para ir. Y él, claro, pero él estaba encantado de tener que pedir permiso, porque formaba parte de toda esa construcción, de esa vida que él se construye con unos personajes incluidos, que cada uno asume un papel muy claro en torno a Dalí. Y, por supuesto, dentro de la corte daliniana de ese rey Dalí, Amandaliar es uno de los personajes importantes de la corte, junto con Anita Kalachnikov, a la que, por cierto, se la llamaba Luis XIV. Y lo mismo, cuando me refiero al Dalí, maestro de ceremonias, que además hay un episodio muy curioso, porque cuando Jodorowsky solicita a Dalí para que haga de emperador de la galaxia en la película Dune, que finalmente no llegó a buen término por falta de presupuesto, etc., pues Giger tuvo la oportunidad de conocer en cada que es a Dalí, porque acudió allí con su novia. Y en un momento determinado, Giger, que es el dibujante que diseñó Alien, en los diseños, tuvo que ausentarse de cada que es y cuenta cómo dejó allí a su novia y dice, Dios mío, enseguida Dalí quiso liarla con un hippie, porque efectivamente él siempre tiene como que organizarlo todo, etc. Maestro de ceremonias. Tú has hablado de relación con mujeres, pero con muy pocas mujeres. Sí, muy pocas. O sea, aparte de Gala, bueno, está Luis XIV, que en realidad era un elemento escenográfico, y está Amanda y está su hermana. Lo de Amanda, bueno, es que ya es bastante, la hermana, que se me había pasado ahora, la madre, bueno, pero sobre todo la hermana, Gala y Amanda, que lo de Amanda es muy interesante. En el último, en el libro que ella escribió, cuenta muchas cosas. Y ella se le declaró, Dalí quiso casarse con Amanda, quiso casarse con Amanda. Y Gala tenía celos de Amanda. Tenía celos y la protegía. Era ese doble juego. Pero, por lo pronto, Amanda era o no era transexual, que es uno de los misterios que gravitan. No, Amanda era... Yo creo que era una... Era una mujer. Era una mujer como la copa de un pino. Era una mujer, sí. Sí, 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 sí. Tiene la sensibilidad del libro, se ve que es un libro femenino. Y eso no se puede insimular. ¿Puede ser una mente femenina en un cuerpo de hombre? No, no, no. Era una mente femenina, que no quiere decir que... No es peyorativo, lo de la mente femenina. Bueno, ciertos rasgos físicos, a un Bruno sí tenía Amanda. Bueno, no lo sé. Ángulos, cierta dureza en las facciones. Bueno, hay unas fotos cuando están los dos juntos en determinados restaurantes, etc., que son de enamorados, vamos, es algo... Lo que pasa es que él también, Amanda... Sí, pero si había un fotógrafo delante, a lo mejor estaba posando, como antes lo decían. Le convenía a parecer de allí amoroso. Era una hora de despistar para los dos, incluso podría haber sido, ¿no? No, pero es que la relación con Amanda también es una relación de padre-hija. También, a la vez. Pero se quiso casar con ella. Todo esto es un lío. Yo voy a decir cariñosa, fíjate, iba a decir la palabra cariñosa, la relación entre ellos, ¿sabes? Amanda y él. ¿Vosotros creéis que Dalí fue, en su infancia, un niño hiperprotegido o no? Porque eso explicaría muchas cosas. Explicaría el hecho, como tú me decías antes, Luis, de que él era un cobardica. Y lo reconocía, que era muy cobarde y a ti te admiraba porque habías estado en la guerra. Sí, sí, sí. No se sabía manejar con el dinero ni con nada. No, bueno, eso... No sabía coger un tranvía. Sí, no era... Bueno, bueno, bueno... ¿Cómo que no sabía coger un tranvía? Precisamente, en la vida secreta de Salvador Dalí, después de esa escena maravillosa en el Hotel Ritz, cuando decide que va a ser un dandy y tal, sale gozoso y ve un tranvía... Porque ya ha aprendido a cogerlo. Que va hacia la residencia de asistencia y se engancha al aire, en el pescante, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que entró en el metro hubo un ataque de pánico espantoso, ¿está? Sí, sí, sí. Y, bueno, Ana María lo dice... Pero eso podría ser por claustrofóbico. Hay que darle un crédito también, ¿no? Que era un poco inútil para la vida práctica, cosa que no tiene nada que ver con el despliegue de la autoimagen. De todas maneras, ojo con todo lo que dice Dalí. Ya. Porque... Sí, por eso digo que dice Ana María. Hay que tomarlo con pinzas. Claro, hay que tomarlo con pinzas. Y precisamente porque hay que tomar recompinzas es interesante. Porque es lo que él nos quiere transmitir. Claro, porque él ha hecho una imagen... Exacto. Y, por lo tanto, contribuye siempre a que esa imagen se conserve. Y se consolide. Aunque es bastante auténtica. Pero no del todo. Es que la mentira no existe. Porque cuando mentimos, nos expresamos. Es porque tú te convences. Nos expresamos. Estamos manifestándonos poéticamente o como lo queramos entender. Sí, a partir de la mentira. La mentira, la simulación. ¿Quieres decir más bien? Mira, yo creo que la mentira es perfectamente inútil. O sea, el que quiere ser original nunca es original. O sea, un hombre... Bueno, Luis, Dalí quería ser original y conseguía ser original. Pero conseguía porque era original. Él era original. Bueno, no lo fue siempre. El Dalí que llega a estudiar a Madrid y que se matricula en Bellas Artes, etc., era el empollón que iba de las clases a la pensión, de la pensión a las clases. Todavía no es Dalí, pero pronto se lanza, pronto empieza a la juerga y a la bebida y eso. O sea, todavía no es Dalí, ¿verdad? Pero luego, Dalí sí, es Dalí. Y Dalí es farsante, pero al mismo tiempo es que es así. Ana quería decir algo. Sí, hay una cosa que, bueno, yo venía a traer a colación también a Francesc Pujols, que había escrito, bueno, no sé qué, de la ciencia catalana. Y el lenguaje de Francesc Pujols era, pues, muy similar al que utilizaba Dalí. Era, escribía de corrido... Digamos, para quienes nos están escuchando, que Pujols fue un filósofo de Lampurdán, que ejerció una influencia extraordinaria en Dalí, en Pla, en todos los prohombres de Lampurdán, que lo admiraban muchísimo. Perdona la interrupción. Escribía sin puntos, había párrafos así de largos, y escribía en un estilo hiperbólico también, del cual seguramente Dalí ha tomado algún ejemplo, porque Dalí tomaba de todos lados, tampoco hay que darle el crédito de ser el inventor de todo lo que hacía. Y Francesc Pujols hablaba, también decía mucho, que medio en broma, medio en serio, iba soltando las mayores verdades. Y ahí tenía un pasaje graciosísimo en este libro, en el que decía que habría un momento en el que los catalanes serían los reyes del mundo, que la gente, al ver un catalán y darle la mano, sentiría que daba la mano a la verdad, que tendrían todos los gastos pagados, que les pagarían la fonda, que los alojarían, cosa que es el mayor regalo que se puede hacer un catalán. Y que habría, de pura modestia, catalanes que ocultarían su condición y se iban a pasar por extranjeros, para no agobiar a los demás. Y que tendrían que tener siempre un pañuelo encima para enjuagarle las lágrimas a los que se emocionaran al entrar en su contacto. Pero a mí me gustaba mucho eso. Un catalán lo tiene todo para la parte. No, la verdad disfrazada dentro de la chanza, y la mayor mentira que oculta una verdad. Esto es muy daliniano, y él mismo decía que él mismo no sabía dónde empezaba la verdad y dónde comenzaba la fabulación. Y que yo creo que está íntimamente relacionado con el propio método que desarrolla Dalí, el método paranoico crítico, que es el asunto de la imagen múltiple, de las dobles imágenes, de las cosas que parecen una cosa y son otra, y que tiene que ver mucho con eso. Sí, el método paranoico crítico lo que hace es, de alguna manera, jugar con el interior mental y la realidad exterior, de modo que la realidad acaba acomodándose a los deseos según la lógica del delirio. Si él tenía, lo tengo escrito aquí de memoria, pero lo voy a leer. El método paranoico crítico es el método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativo crítica de los fenómenos delirantes. Bueno, dicho así suena incomprensible, pero está basado en la idea de que tú puedes proyectar el contenido de tu mente sobre la realidad e incluso, y con esto lo que Dalí pretendía con el método paranoico crítico era rescatar al primer surrealismo del onirismo escapista, del solipsismo evasivo de la realidad, en el que uno caía en la literalidad, puesto que solamente podía contar sus visiones, podía plasmarlas, pero de una manera muy literal, y sin embargo, eludía el campo de la realidad misma comprobable y, digamos, evidente, tangible. Entonces, con el método paranoico crítico, lo que pretendía Dalí, siguiendo el discurso de la poca realidad de Bouton, era recuperar los hechos y las cosas, en lugar de escaparse, demostrar el delirio en la realidad exterior. Entonces, si al mirar, por ejemplo, esto es muy leonardiano, y él lo usó deliberadamente en la vida secreta, al mirar unas manchas de humedad sobre el techo, por ejemplo, en las clases del señor Treiter, empezaba a haber formas. Dalí dice, basta con que se señale la interpretación a los demás para que inmediatamente la vean. Y es más, como la psicología de la Gestalt, la dialéctica entre figura y fondo, que no se puede percibir ambas cosas a la vez, tienes que elegir qué lees como figura, por ejemplo, las caras o el fondo, las copas y viceversa, lo mismo ocurre con la paranoia crítica. Cuando una interpretación, sea escrita, sea verbal, o sea de imagen de un tema, de repente adquiere una solidez, una coherencia y un sentido súbitos que saltan a la vista, se están utilizando los mecanismos internos de la paranoia, entendida como segunda ley, que no es la paranoia clínica, y se está indicando cómo la realidad puede responder al deseo, es decir, a la mente, ¿no? De una manera bastante, pues ya, ya, ceno, védica o como quieras, él habla de que la realidad es una pura proyección de la mente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría permitir que siga fiel a mis obsesiones, cerrar con el extraño capítulo de las extravagancias de Dalí en materia sexual, lanzando otra hipótesis. Yo recuerdo otro personaje sexualmente extravagante, era Pasolini. A mí Pasolini, con el que no creo que Dalí tuviera nunca relaciones personales, a mí Pasolini me contó en cierta ocasión, a propósito de su homosexualidad, me contó que él estaba obsesionado con la figura de su madre, y que en todas las mujeres veía a su madre, y que como era incapaz de hacer el amor con su madre, eso le conducía a la homosexualidad. Bueno, eso lo llevó al extremo de que cuando Pasolini hace el Evangelio, según San Mateo, el personaje que representa la figura de la Virgen María, es precisamente su madre. ¿Le podía suceder algo parecido a Dalí? Porque tú has dicho antes, y casi no lo hemos escuchado, Antonio, incluso no sé si lo has dicho con la pantalla cerrada, con las cámaras cerradas, que Dalí tenía una relación con Gala como si Gala fuera su madre. Es decir, esa relación inexistente con la madre, o excesivamente existente con la hermana, ¿pudo condicionar toda la vida sexual de Dalí? Yo creo que sí, yo creo que sí, la pudo condicionar. ¿Por qué dice que Gala era para él una madre? Hombre... O que él la transformaba en su madre. Porque lo primero, cuando ya deciden, o cuando decide Gala adueñarse de él, por decirlo así, dice, ya no nos separaremos nunca, pequeño mío. Lo dice como si fuese su madre. Sí, pero bueno, eso es una frase un poco ambigua, ¿no? Sí, pero... Habla mucho de la relación... Pero luego, durante toda su vida, él... Primero, no tienen relaciones normales de pareja. Luego, ella le protege durante toda su vida. Incluso cuando el episodio de Amanda, ella llegó a decirle a Amanda que cuando ella se muriera, que por favor no le abandonase, que se casase con ella. Le siguió protegiendo toda su vida como si fuese una madre. ¿Él podía tener el síndrome del abandono? Bueno, él tenía para mí el síndrome del horror que le producía el mundo. El horror que la... El horror... El horror que él sintió cuando salió del claustro materno. Porque él, en el claustro materno, vivió el paraíso. Eso nos pasa a todos, Antonio. Bueno, bien. Todos podríamos sentir ese horror. Sí, yo por lo visto... Y no todos lo sentimos. Yo también lo siento, pero yo no soy Dalí. Y además a mí no me hacen caso. Ahí están sus experimentos con los fosfenos, cuando habla de cuando estaba en el paraíso intraotuerino. Y además, esto es muy interesante, porque los fosfenos son las sensaciones internas subjetivas de luz... Esas luces. ...que se producen por multitud de causas exacerbadas en la experiencia psicodélica. Pero basta con presionar los ojos o estar un buen rato en la oscuridad para empezar a ver geometrías, destellos, patrones repetitivos, luces y tal. Entonces, por ejemplo, los huevos fritos hay que interpretarlos en ese sentido, en los cuadros. Todos esos pequeños... Por ejemplo, en los primeros días de la primavera, hay un rectángulo que tiene dentro una serie de pequeños trocitos como de papel de colores. Hay varios elementos en diferentes cuadros que, a mi entender, hacen alusión a los fosfenos. Y que él, pues, más o menos fantasiosamente, en principio, adjudica a las visiones que él tenía como feto. Lo interesante de esto, aparte de lo que puede tener de cierto y Freud habla de los fosfenos también y demás, es que dos investigaciones bastante posteriores relacionaban la preferencia de patrones visuales geométricos de recién nacidos con la experiencia visual que habían tenido dentro del útero, que era la única que han podido tener son los fosfenos. De modo que, cuando los recién nacidos ven diferentes patrones visuales geométricos, escogen aquellos que se corresponden más con los fosfenos. Y segunda investigación, bueno, se intenta hacer una comparación también entre los fosfenos básicos y el tipo de gravatos que hacen los niños pequeños cuando empiezan. Y bueno, pues, más o menos extraída de los pelos, pero me parecía muy interesante contextualizarlo dentro de lo que Dalí habla. Bueno, lo que es interesante también es que el tema de lo intrauterino, que asocia también a la idea del huevo, etc., tiene mucho que ver con la idea de la resurrección, que a su vez enlaza con la idea de la eternidad. Y Dalí era un hipocondriaco y temía tremendamente a la muerte, porque Dalí no quería morirse, porque Dalí quiera ser eterno. Y de ahí también toda la construcción que él se hace como personaje y que indudablemente ha conseguido realmente convertirse en un ser eterno, porque está en todas partes. ¿La yaya de ti te parece hasta qué punto la decadencia de la calidad de su obra, Ojos de los críticos, impulsó la segunda parte más happening y más personaje de él? No, yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Es más, yo creo que toda esa parte, digamos, más negativa de la obra de Dalí, toda esa excrecencia artística que tiene Dalí, porque la tiene, y en los últimos años más, cuando ya se presta a diseños de gotecitos, de perfume, no sé qué, etc., obra cuestionadísima, etc., forma parte... La alquimia de Dalí, la mierda, es oro. Es decir, cómo al final toda esa excrecencia artística, toda esa parte más putrefacta de Dalí acaba reconvirtiéndose y repercutiendo, o como él dice, en una diarrea de oro, y que tiene todo ese entramado de la alquimia, y además él experimenta y habla siempre en sus escritos de los asuntos de los excrementos, del semen, de la saliva, de los mocos, de las babas. Y bueno, y no nos olvidemos en el año 29, pues esa obra tan polémica, el juego lúgubre, que no le trajo, bueno, que le trajo bastantes problemas con Paul Eloard, ¿no?, y con el resto de los surrealistas. Bueno, son muchos quienes dicen que desde el punto de vista pictórico hay dos Dalís, el anterior a Gala y el posterior a Gala, y que toda la gran obra pictórica de Dalí es anterior a Gala, y que en cambio cuando llega a Gala él se comercializa y entra en todas estas cosas que tú acabas de mencionar. Tú, en cambio, me parece que no estás de acuerdo con eso, porque Gala, tú consideras que Gala es un personaje positivo en la obra de Dalí. Sí, sí, yo creo, no solamente, es que yo de Gala, yo considero que Gala es un personaje positivo en la obra de Dalí, y creo que es un personaje positivo en la poesía europea del siglo XX. Vía, Eloard, Vía, Maser, no olvidamos que cuando el famoso triángulo de Maser, Gala, Dalí, vivieron juntos, y Maser y Paul Eloard escribieron poemas en colaboración. Y Paul Eloard, digo, perdón, Maser escribió algunos poemas extraordinarios. Algunos. Bueno, pero ¿qué sucede con la pintura de Dalí? ¿Cuándo aparece? Es verdad que se comercializa, es verdad que es cuando salta a Estados Unidos y empieza a aparecer en las portadas de las... Pero él, hay una etapa... El Ávidad Dólar, vamos. Sí, el Ávidad Dólar durante una larga etapa sigue pintando cuadros extraordinarios. Hay una cosa interesante. Después de estar con Gala, todo, por ejemplo, yo que sé, si no es más, los magníficos cuadros, la premonición de la guerra civil y todas las cosas, hay tres o cuatro cuadros que son magníficos, que yo creo que son los mejores cuadros. Pero yo en cuanto a la relación con Gala puedo aportar un testimonio personal. Yo vi a Dalí dos veces, pero bueno, en una de ellas no hablé con él. En la segunda estuve dentro de la casa de Portllegat, acompañado por Luis Racionero, por Eva Vallés, que era uno de los pintores de símbolos suyos allí en el Ampurdán, y entonces, bueno, Dalí estuvo encantador. En los últimos años de la vida de Dalí estuvo encantador, estuvo charlando con nosotros de cualquier cosa que se planteara hasta que apareció Gala. Cuando aparece Gala, a Dalí verdaderamente se le demudó la color, cambió por completo, se le veía aterrorizado y hay que decir que Gala nos aterrorizó un poquito a todos con esos ojos penetrantes que clavaba en ti como dos carbunclos, no nos permitía a nadie hablar en una lengua que no fuera el francés, etc. Yo tuve la sensación de que Dalí era un hombre que tenía miedo de Gala. Igual que tenía miedo de su padre, pero lo necesitaba. Yo, sinceramente, tengo una opinión muy clara respecto a este asunto. Para mí, Gala es una persona que en un momento muy concreto juega un papel muy clave en la vida de Dalí. Y es en el año 1929, cuando van los surrealistas a Cadaqués, se conocen y a partir de ese momento el Gala le dice a Dalí, digamos que le orienta a Dalí. Porque Dalí no deja de ser un personaje joven que todavía, que ya ha ido a París, ojo, que Dalí ya es artista, que Dalí ya ha publicado en varias revistas que ha escrito asiduamente la Llevar a Mendelsditsch, es decir, que Dalí ya es una persona y que además no nos olvidemos que los surrealistas van a Cadaqués porque quieren conocer a Dalí. Es decir, que tampoco vamos a quitarle a Dalí esa parte que le corresponde y que nos empeñamos en asociar siempre a Gala. Entonces yo creo que en ese momento es cuando Gala es importante porque le dice, ojo, tú para ir bien encaminado tienes que irte con los surrealistas. Y es que luego esa relación se rompe, pero en ese momento es muy importante que Dalí entre a formar parte del grupo surrealista porque es lo que le permite de alguna manera como reimpulsarse. Pero a partir de ahí yo creo, realmente estoy convencida. O sea, a mí no se me escapa que el genio y el personaje y el artista es Dalí y no creo que Gala haya jugado ningún papel más allá de que en un momento determinado supo orientarle, supo guiarle porque ella ya conocía bien al típico surrealista. Eso también lo habría hecho un marchante. Sí, bueno, es que es un poco lo que hizo, pero ya está. O sea, yo no atribuyo el mito de la obra de Dalí ni el éxito del personaje a Gala porque es más, el personaje, por ejemplo, Dalí, el constructo artístico, ojo, que es artístico, que él se hace con su personalidad, en ningún momento fue apoyado por Gala. Al contrario. Pero firma Gala Salvador Dalí y todo lo demás. Bueno, pero eso es porque... Eso es concesión. Exacto, exacto. Ahora este Dalí ya desde el principio hay una fotografía que se ha reproducido mucho, que están todos los surrealistas, pero Dalí, que es el recién llegado, ocupa el centro. es el que está presidiendo aquella fotografía, siendo muy joven y siendo poco conocido. Es como la última cena esta de Arrabal que se acaban de pintar y que también está él en el centro. Él está en el centro. No, pero probablemente no fue intención, automáticamente decidieron el centro. Aquí yo tengo que puntualizar una cosa. Hay un detalle que son las relaciones de Dalí y Bretón. Bretón enseguida empieza a tener celos de él. Y yo creo que es por una cuestión fundamentalmente porque el surrealismo está basado en el automatismo y él crea el método paranoico, crítico, que lo supera con mucho, que lo supera con mucho al método al automatismo. Con muchísimo, vamos. Sí. Ahora sí. No, ahora yo creo, no, quiero decir que todos hacemos es prestar mucha atención a lo que se ha escrito, a lo que se ha dicho, a lo que se ha hablado y todo iba también un poco así al puentuntún. También, o sea, todo iba un poco al puentuntún. No hay que analizar demasiado porque muchas cosas venían normalmente. yo como estaba metido mucho con ellos, escribía y eso, hay veces que no seguían una lógica, ni siquiera buscaban un beneficio ni nada, sino es que... Había una espontaneidad. Pasaban así. Eso ibas a decir algo. Sí, no, a propósito de Bretón y Dalí, que un poco también yo creo lo que ocurre es que Bretón era el pope del surrealismo, él controlaba un poco todo, un poco, bueno, un poco, bastante, imponía... Más que pope papa. Sí, imponía listones, restricciones de tipo moral, entre comillas, y de ahí a que cuando Dalí, por ejemplo, pinta el juego lúgubre, pues claro, en el momento en el que Bretón le increpa... Los calzoncillos sucios, los calzoncillos sucios, además le acusaron de coprófago, entonces Dalí le faltó tiempo para todavía sacar más provecho de esa acusación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que Dalí pasó absolutamente de todo ese tipo de imposiciones, ¿no? Por parte de Bretón, al año siguiente pinta la mano remordimientos de conciencia donde vuelve a aparecer un tipo sentado en una voluta arquitectónica y una vez más sentado sobre sus propios excrementos, es decir, y claro, eso Bretón, pues evidentemente no lo podía soportar. Pero ridículo en Bretón, ¿o no? Claro, le devolvía la pelota, decía, automatismo psíquico, toma. Y en el juicio que le hicieron, él dijo, bueno, si yo hubiera soñado, yo soñara que, pues, teníamos relaciones sexuales, contigo Bretón, lo representaría. Bueno, usted. Y entonces él le respondió, más le vale no intentarlo, o algo así, ¿no? Perdonadme, perdonadme, llega la publicidad, segunda y última tanda de anuncios. Seguimos dando vueltas a Dalí en el faro de Alejandría, tercer y último tramo del programa. Hay un episodio curiosísimo en la vida de Dalí y es que cuando él conoce a Gala e intenta presentar a Gala a su padre, su padre se niega, y entonces Dalí se rapa al cero. Y en aquel momento, raparse al cero significaba que estabas loco. Lo que decíamos antes, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco, las personas que los llevaban a los manicomios, a los psiquiátricos, les rapaban también al cero. ¿Qué pensáis de este curiosísimo episodio de que Dalí se rape al cero? Es decir, se convierte también en un loco exterior cuando su padre se niega a ser presentado a Gala. Sí, era una protesta de él, en realidad es una protesta contra su padre y luego además se coloca una garota en la cabeza, una garota con sus pinchos, una cabeza que en algunas fotografías por lo menos aparece. Yo creo que era una protesta, simplemente una manera de hacer la protesta como la podía hacer él, porque no podía salir dando gritos. ¿Eso es un gesto terapéutico? ¿Lo de raparse como protesta contra su padre? Es una protesta pero también está invistiéndose de aquello de lo que le acusa el padre de alguna manera, o sea, está haciendo de sí mismo un cordero sacrificial, un hijo de Guillermo Tell, tantas otras cosas. Es un acto en el que también introyecta aquello que está proyectando sobre él el padre. Yo creo que también tiene mucho de performance en este caso. La foto fue tomada por Buñuel en el año 99 y bueno, yo respecto a este asunto porque ha habido diversos autores que han puesto en relación esta imagen o bien con el mito de Guillermo Tell donde el erizo vendría de alguna manera a simbolizar la manzana o bien con la simbología, la iconografía del San Sebastián y donde las púas del erizo simbolizarían las flechas y mi propia teoría... Yo creo que Mishima también se inspiraría en la figura de San Sebastián de muchísimos años después para algo muy parecido. Y bueno, y mi propia teoría un poco era que en este caso concreto que además hablamos del año 1929 coincidiendo con el rodaje de un perro andaluz con Luis Buñuel, la foto tomada también por Luis Buñuel, el erizo vendría a sustituir el pelo que ya no está. Que además Dalí en tierra dice que en tierra en la playa con restos de garota, del erizo y las púas del erizo y el propio erizo vendrían a sustituir el pelo que como digo ya no está igual que en un fotograma si recordáis de la película Un perro andaluz vemos un deslizamiento de imágenes tan característico del método paranoico-crítico cuando la axila de una mujer se ve la axila de una mujer y en el siguiente fotograma la axila se metamorfosea en un erizo, el vello axilar se metamorfosea en un erizo. Entonces veo también ahí un fuerte contenido performativo también. Bueno, relación con Buñuel ya que has mencionado el nombre del cineasta. Bueno, pues... Él estaba amargado, Dalí estaba amargado por la negativa de Luis Buñuel a seguir siendo su amigo. Sí, bueno, más que nada fue a raíz de... Yo creo que un año después de Un perro andaluz con La edad de oro que empezaron un poco las discrepancias porque, bueno, parece ser que si Buñuel se dio como más autoría, ¿no?, o en el film que Dalí, de hecho, pues... Hay muchas personas que hablan directamente de La edad de oro como si fuera algo simplemente de Buñuel y está Dalí también detrás igual que en El perro andaluz. ¿Quién pesa más en esas dos películas? ¿Dalí o Buñuel? Yo creo... Porque efectivamente Buñuel se ha llevado los laureles de esas dos películas y yo tengo la impresión de que pesa mucho más Dalí que Buñuel. Por lo menos que está siempre Dalí. La sensibilidad poética que tenía Dalí carecía casi en absoluto de ella, Buñuel. Yo, para mí lo más importante de la colaboración Buñuel-Dalí en el cine es el fotograma inicial cuando sale cuando sale Dalí como... Perdón, cuando sale Buñuel como personaje, el personaje que lo da maravillosamente. Ahora, la idea, la idea yo pienso que procede de Dalí porque poco antes él había hecho el retrato de Buñuel y vemos unas nubes que se deslizan en dirección a los ojos. Y a lo mejor de ahí vino la idea. Yo creo que es una metáfora bellísima, extraordinaria, que además procede, es original, pero relativamente, porque procede en cierto modo de una manera, bueno, de una manera evidente para mí, de lo tremón, de todo el mundo de los cantos de Maldoror. Yo creo que esa imagen está también en Magrita, la de las nubes, que recordad, pero bueno, esto tiene mucho importancia. Sí, hombre, claro, Magrita usa mucho de las nubes, incluso panecillos que son nubes, paraguas, en fin. Ahora, lo que sí es verdad, lo apuntaba yo hace un momento, es que a Dalí le dolía mucho la actitud de Buñuel y Dalí parece ser que varias veces a lo largo de su vida se dirige a Buñuel y Buñuel ni le responde. Personalmente, sí. ¿Por qué pasaba eso? Lo digo porque yo tengo una versión que me dio el hijo de Buñuel. En cierta ocasión, comiendo con él aquí en un restaurante este año de Madrid, Miguel me parece que se llama, me explicó que la enemistad de Buñuel hacia Dalí no se debía a los celos de quién era el verdadero creador de la edad de oro del perro andaluz, sino al hecho de que en los años difíciles inmediatamente después de la guerra, Buñuel en Estados Unidos solicita una beca para el Guggenheim y entonces da el nombre de Dalí para que Dalí dé buenos informes sobre él y Dalí, esto es la versión de su hijo, yo no sé si esto es cierto o no, en lugar de dar buenos informes prácticamente lo denuncia por comunista, con lo cual a Buñuel estaba en una situación económica muy difícil, no le dan la beca. Yo lo he oído esa versión, lo que no me consta si es verdad o no, porque probablemente me ha llegado por la misma vía que a ti, no me consta que sea, tampoco... Pero sí casaría con esa imagen de Dalí cobarde, caso de que fuera cierta la anécdota. Es posible que sea cierta. Yo incluso había... Yo estaba cobarde, pero tampoco tanto, ¿eh? Daba la cara para las cosas, yo jugaba también. A ver, ¿qué versión había sabido tú? Era que Buñuel le había directamente pedido un préstamo económico a Dalí y que Dalí se lo niega. Eso no me ha llegado. Y que Dalí se lo niega. Bueno, esto... Pero claro, es que la familia Buñuel era inmensamente rica, ¿eh? Porque, ¿sabéis la historia de la familia? No, yo no. El padre era de Calanda. Sí, sí. Era un chico que estaba labrando con mulas. Llega la mili, le destinan a Cuba y a los 40 años, cuando cumple los 40 años, viene y se hace novio de una chiquita jovencita que estaba en estado salvaje, la mete en un colegio, la educa y se casa con ella, que es la madre de los Dalí. Y toda la vida vivieron... La madre de los Buñuel. Perdón, de los Buñuel. Y toda la vida vivieron de la riqueza que se trajo el padre de Cuba. Ajá. Esa versión... En cualquier caso, esto nos permite hablar de la extraña relación tú has escrito sobre ello, Laia, de Dalí con el dinero. No tocaba el dinero. No. El dinero significa muchas cosas en psicoanálisis y en las cartas del tarot y en tantos otros esquemas de conocimiento. ¿Qué opinión tienes tú sobre la relación de Dalí con el dinero? Jamás llevaba nada en el bolsillo. No, nunca. No, yo creo que es más una relación mítica y simbólica la que él tiene con el dinero porque el dinero simboliza poder y a Dalí lo que le interesa es el... Exacto, ¿no? O sea, poder a nivel de... Me refiero a poder mítico, ¿no? En el caso de Dalí. Entonces, para él el dinero tiene más un significado simbólico que el propio valor material del dinero, que bueno, que también obviamente lo tiene, lo que pasa es que como Gala ya se encargaba de controlar cada una de las pesetas de Dalí, pues digamos que él no ejercía ese control. Por ejemplo, cuenta, creo que era Emilio Puznau, que nunca sabía exactamente cuánto dinero llevaba en el bolsillo, o preguntaba cosas del tipo de tengo que coger un taxi de aquí hasta no sé dónde, cuánto, más o menos, cuánto puede valer, porque no tenía como esa noción, ¿no? Pero sí, evidentemente, que él le da una importancia tremenda al dinero desde un punto de vista, como digo, simbólico. De hecho, podemos hablar de un Dalí Midas. Tú en tu artículo dices la alquimia de Dalí, la mierda es oro. La mierda es oro, sí, sí, porque... Yo pienso, a propósito del dinero, que aparte de todo lo que habéis dicho, que para mí es cierto, hay otro elemento. Para mí el oro en Dalí también tiene un significado místico. O sea, es la gloria. Alcanzar la gloria, acaparar la gloria, tener la gloria. Y no me refiero a la gloria, a la gloria únicamente terrenal, sino a la otra. Claro. En cierto modo, porque hay un aspecto místico de Dalí que se toca... De Dalí místico, alquimista y místico. A ver, la mística de Dalí. Bueno, la mística de Dalí en la última etapa de su vida está en muchos de sus cuadros. Pinta hasta una cena, las Madonas de Port Ligat, el descubrimiento de América que tiene un simbolismo religioso. Bueno, pinta el Cristo también. El famoso Cristo, etcétera, etcétera. Es que eso lo va a hacer solo de una manera gratuita, solo por ganar dinero. Pero yo creo que hay algo más. Y ahora decantándose hacia un orden, dijéramos, normal. Dalí tiene muchas, vaya, muchas interpretaciones, muchas facetas. Por ejemplo, todo el mundo cree que eso que es así un poco... Bueno, vinieron unos extranjeros, no me acuerdo, alemanes, vinieron a parar a mí a comprar una cosa de Dalí muy cara, ¿verdad?, porque eran alemanes, o yo qué sé. Bueno... ¿Tú tienes obra de Dalí? Y yo... Eres inmensamente rico, Luis. Sí, no le digo nada. No, no, pero me la he todo regalado. Ya, ya, por supuesto, claro, no creo que tuvieras... Hacer libros y cosas. Sin que se enterara Gala, me imagino, que te regalaba cosas. No, no le importaba tampoco, no nos dejaba, ¿sabes? Era... Yo además no me podía tocar tampoco Gala, no estaba por encima, vaya de ella, por Dalí. Entonces, vienen estos y era un negocio de mucho dinero, de mucha cantidad de dinero. Y Gala era maniática de cosas. Bueno, total, se acuerda, esta gente que era una plurinacional, dijo, mire, esto vale tanto, yo se lo puedo pagar y poner donde usted quiera, en dólares, en francos, en pesetas, evidentemente, si las quiere, en francos, en lo que quiera. Y en cualquier sitio yo le pongo el dinero. Bueno, y entonces Gala, que era malvada también, pero complicada, dice, no, 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 ya verá, ya verá. Usted lo paga en francos. Y entonces, Romero pasa a Francia y cambia los francos en dólares, no sé qué, bueno, un lío. Y Dalí estaba escondido. Y de pronto, cuando Gala ya se había montado y que me intervenía a mí, que yo no iba a cobrar ni nada, salta y dice, Gala, Romero no tiene que ir a ningún sitio para nada. El dinero te lo pagas, lo cobras tú en el dinero que quieres. Y Romero no se ha de mover de cara que es para nada. O sea, que él tenía, él cuando quería, también a Gala la frenaba, ¿eh? No, no, no. Y además era lógico, porque era una tontería de Gala todo aquello, ¿sabes? Además de hacer servir su poder, ¿sabes? Relación con el poder. Los progres del antifranquismo le acusaban tremendamente de servidumbre ante Franco y ante todos los poderes de la tierra. Yo creo que tú, Antonio, tienes una interpretación curiosa. Creo recordar que algún día me la dijiste, pero no me acuerdo de lo que me dijiste sobre la relación de Dalí con Franco. Pues yo no lo recuerdo. No la recuerdo. No lo recuerdo. Se nos ha olvidado a los dos. Ahora bien, digamos que ahora, como yo tengo la idea evidente y vosotros estáis de acuerdo en la mayor parte de esto, que Dalí se anticipó a muchas cosas. Al happening, al otro, al otro, en arte, a muchísimas cosas. Al opar a 50.000 cosas. También se anticipó a esta batalla que tenemos que dar los ciudadanos de a pie de pasarnos por la entrepierna lo políticamente correcto. Él se pasó por la entrepierna lo políticamente correcto, sencillamente. Hacia los dos. Efectivamente. Hacia los dos. Esa es la idea que tengo. Pero él, bueno, tenía una vaga, una vaga, bueno, no una vaga o acentuada predilección por la monarquía, pero como una cosa romántica, poética. Incorrección política. Después de tanto catalanismo, entre comillas, que tenía Dalí, se muere y le pega esquinazo a la generalidad y a los catalanes y dona todo al Estado español, no al catalán. Tenía que ver con el impago de sus impuestos, quizás, también, ¿no? No, porque también, no, porque también. Habría que ver los impuestos. pero yo tengo un recuerdo a propósito de eso. Recién instaurada la democracia, se hizo en uno de los locales más emblemáticos de Madrid de exposiciones, no sé si fue en el Palacio de Cristal, bueno, en algún sitio de estos, se hizo una exposición de la cultura catalana, plástica preponderantemente, en la cual estaban representados, bueno, auténticos pigmeos de la plástica, al lado de otra gente importante, claro que que tiene caluña, ¿no? Y Dalí estaba representado únicamente con un ejemplar de la vida secreta metido en una vitrinita. En una vitrinita. Yo cuando vi eso dije, bueno, me parece demasiado, ¿no? Y luego no hay que olvidar que en Figueras quisieron quitar la plaza de... La quitaron. ...de Gala a Dalí. La quitaron. Se organizó un... Y se volvió a poner. Ahora, en esto fue muy inteligente, Jorge Puyol se puso en el sitio que debía de ponerse, al lado de... Claro. En esos impuestos que tú dices que no había pagado eran impuestos generales, no locales, impuestos al Estado español. A ningún lado. Creo que sí, pero no me preguntes más sobre eso. Es mi tema. Sí, bueno, también había impuestos así muy directos. Sí. Ni en Estados Unidos, ni... Tenía un follado. No, no, tenía, no pagaban los impuestos y le buscaban, al final, le buscaron un lío con los impuestos en Estados Unidos. No sé cómo se llama, un nombre raro. Pero un hombre como Dalí es un tesoro nacional, no debería pagar impuestos. No debería pagar impuestos. Bueno, hablemos un poco de la muerte de Dalí que fue, pues desde muchos puntos de vista, tremenda. Por una partela en sus últimos años, vamos, me consta que creía que se estaba transformando en un caracol. A mí eso me lo dijo su médico, ¿no? Eso lo dijo, sí. Lo dijo él. Vaya, yo no sé qué... Él lo dijo. Y luego ya cuando por fin, después de la muerte de Gala, es trasladado al castillo de Púbol y entonces allí, bueno, a mí también me han contado que aunque estaba ya hecho, le he hecho unos zorros el pobre, únicamente lo levantaban, lo sentaban en un sillón y luego a la hora de la siesta o a la hora de irse a la cama lo llevaban, ¿no? Lo llevaban en andas. Y entonces, ¿sabéis lo que exigía en el momento en que lo llevaban en andas desde la butaca hasta la cama? Que tocaran el himno nacional. Entonces, se oía el himno nacional, chunta, chunta, y lo llevaban a ser yo. Y luego el incendio ese que se pudo, uno o dos incendios, me parece que... Fue el interruptor. Sí, sí, sí. Sí, del que se había hecho pipí en la cama, además, una cosa. Sí. Cuando... Él estaba ya, él estaba ya... Cuando él estaba muy... Estaba muy mal ya. Muy, 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 muy enfermo. Bueno, muy enfermo. Está muriéndose. Y ya había dado orden de que no le hubiese nada. Nadie. Amanda fue a verle. ¿Y la dejaron entrar? Le costó mucho trabajo, pero ella insistió y al fin Dalí dijo que bueno. Y... Pero con la condición de que estaría en el cuarto a oscuras. A oscuras. A oscuras. Eso la coquetería, por su parte, para que no lo hubieran degradado físicamente, ¿no? Claro, le recibió a oscuras y tapado con un velo. Y tuvieron un diálogo, bueno, un diálogo romántico de enamorados. Que Dios te bendiga, que tal, que tal. Tú sigues R.K.R. en tu versión romántica de Salado de Galileo. Estaban chalados el uno por el otro. Estaban chalados. Y es una historia muy, muy, muy bonita. Bueno, ¿esto cómo lo sabes? ¿Quién te lo cuenta? Como yo, el libro de Almanda. Ah, lo cuenta Amanda en su libro. Amanda lo cuenta. Ya claro, pero Amanda es... La versión es de Amanda. Arte y parte. Sí. No, no, pero el tono es de un evidente cariño y de una evidente sinceridad. Podría a lo mejor mentir en un detalle accesorio, pero el trasfondo de todo lo que pasa es de un auténtico... Ella dice que sentía mucho que fue su nombre mayor y que no pudiese ligar su vida a la de él, etcétera, etcétera. Y él, vamos, él estaba... Se la declaró varias veces y quiso casarse, como ya he dicho antes, con ella. Y al final se despiden. Dice que Dios te bendiga. Le dice Dalí. Bueno, cuenta Amanda y le coge la mano y le da un... Ella nota que le da algo. Cuando sale, ella no se vuelve para no tener una visión de él decepcionante, ¿no? y cuando está afuera, abre la mano y ve que era un trozo de madera que él tenía como un... como un... ¿Cómo se dice? Un niño crucis mágico. Sí, como un objeto mágico que le protegía. Sí, una cosa así. Y que le dijo, tómalo, que yo ya no lo necesito. Era una vara mágica. Él hablaba de eso como una vara mágica. Él muere lúcidamente. Casi, casi. Él no pierde la cabeza en algún momento o sí la pierde. Yo creo que no estuvo lúcidamente, pero que creo que cuando se despide de Amanda sí lo está. Bueno, yo soy un chalado de la historia de Amanda. Yo en esa época, bueno, en esa época yo estaba un poco distanciado. Ahora no me acuerdo por qué. Por qué razón, naturalmente, al entierro y eso que sí que fui, porque no... Pero no fui a verle difunto. Y el único que lo sintió fue el criado y marinero. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Le conocía mucho que era el que les llevaba en la barca y todo eso. Y este fue el único que lloró. Bueno, hay otra persona que a mi juicio en todo el entramado de Dalí yo creo que es una figura de una limpieza absoluta. Creo. A través de todo lo que he leído y que es el... El Capitán Mursa, Batea... No, no, no. Antonio Pichot. Ah, bueno. Pintor de... Pero Antonio Pichot llega tarde. O sea, Pichot vivía en el San Sebastián. Pero era de la familia. O sea, se incorpora más tarde cuando ya todo está cogido. Dalí debió pasar los últimos años... Terribles. 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 Terribles porque para una persona que siempre, digamos, ha prestado tanto cuidado a construir una imagen de cara a la posteridad, pasar por aquellos años de decrepitud, como él pasó, porque... Y además, encerrado, sin querer que la gente le viera, porque realmente él no quería que le viera... Es más, él pidió, por favor, que en su lecho de muerte le taparan el rostro, algo que no se cumplió. No se cumplió. Y algo que, por cierto, Arturo Caminada, que era el fiel sirviente de Dalí, siempre hecho en cara, ¿no? Que no se hubiera cumplido este deseo de Dalí. Él, por supuesto, jamás se había planteado la posibilidad de tener hijos. No. Pero eso era voluntad expresa. Él no quería... Que era absurdo. Yo creo que... El ejemplo decía... Perdón, el ejemplo más evidente lo tenemos en Picasso. Fijaros qué desastre de hijos tiene Picasso. Bueno, hombre, a lo mejor en el caso de Dalí no hubiera sido tan desastroso, ¿no? Él dijo que como todo genio engendraría, no podría más que engendrar cretinos. Cretinos. Sí. Oye, eso sí, que hay tiempo, cinco minutos de una cosa bastante curiosa de Dalí, que... Cinco minutos no, Luis, cinco minutos en televisión son como cincuenta y cinco fuera de televisión. No, una cosa, que tengo ahora la prueba, me ha aparecido en una revista alemana, ¿verdad? Por ahí, pero con... Y estoy yo revelado de más. O sea, de pronto un día Tarats dice que no hace falta pintar un cuadro, que un cuadro se puede bailar. Esas bromas, bueno, que se gastaban. Y entonces Dalí acepta la idea, hace traer un... ¿Cómo se llama? Un monta... Esto... ¿Un lenzo? Un lenzo. No, sí, un lenzo, pero puesto, montado, una tela montada con el bastidor. Con el bastidor. Bueno, y encima, por Bigat, pero encima, en un sitio que el suelo había piedecitas y arena y eso, lo monta. Y una cosa bastante grande, como de un metro cuadrado, quizá un poquito más. Y estamos nosotros y una señora que le llevó en barca, que no sé quién era, y el guitarrista de la chunga. Bueno, la chunga era la aquella. Y el guitarrista, que era un hombre gordo, se lleva la guitarra, y entonces ponen aquello, la chunga empieza, el guitarrista empieza a tocar y Dalí empieza a coger verde. ¿Sabes? Azul, rojo, repito esto, extiendo por aquí, pim, pam, empieza a echar y la chunga bailando. Descalza, era una gitanita, mona, ¿verdad? Descalza, por los dedos de los pies salía la pintura, ¿sabes? Pero no daba nada de asco, era una chica joven, mona, ¿verdad? Bueno, y ahí tocando y cuatro o cinco personas escuchando nada más y viendo, claro. Y entonces Dalí, más encarnado, más no sé qué, ahora pongamos, y tal, y iba echando pintura y todas iban extendiendo y se hizo un cuadro abstracto porque en realidad lo que le decía a Tarrats, que un cuadro abstracto se podía bailar, que no hacía falta pintarlo. Bueno, hace todo aquel cuadro y entonces, que sí, que está bien, que está mal, Dalí lo coge, lo vuelve del revés, lo pone contra el suelo y otra vez, pero entonces con menos materia, o sea, con poca materia, ¿sabes? Con menos. Y la otra bailando y el gitano allí, dándole, dándole, y tres o cuatro mirando, éramos más que tres o cuatro y ahora ha aparecido muchos años después en una revista alemana y que yo estoy con una camisa roja que no he llevado casi nunca. Te la pintó Dalí. Sí. El exceso de pintura. Y entonces, cuando termina aquello, lo de esto y sale un cuadro precioso porque había cogido piedrecitas, había cogido arena, había cogido, o sea, compuesto con una, ¿sabes? Con una... Todo esto forma parte de la extravagancia de Dalí y esa extravagancia era un juego permanente. Era un juego permanente pero había talento detrás. Claro. Había una intención. Una intención. Y lo que ocurre... Lo que ocurre es que esto no es original porque antes que él lo había hecho Ives Klein. Que Ives Klein hizo cuadros de muchas maneras con fuego, con... Por ejemplo, poniendo una tela con pigmentos y encima del coche y ir a toda velocidad por tormentas y tal. Bueno, una de las cosas que hizo fue pintar cuadros los famosos antropomorfos que eran. Tenía una... Una banda de música y mujeres desnudas impregnadas de pintura en la ciudad tanto. Bueno, esto es mucho más simple, más elemental, terriblemente elemental. Y quedaron dos cuadros. Pero lo curioso es que todo el mundo lo que quería quedarse con aquellos cuadros y desaparecieron. Se los llegó Gala. Y nunca más se ha sabido, pero Gala se los llegó porque todos esperábamos, bueno, esto lo hemos visto. Jongueras en su libro viene a decir que una de las claves más importantes para entender el personaje es su actitud ante el juego, que él era un juguetón y que él por jugar era capaz de cualquier cosa y que sin eso no cabe entender su personalidad. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, yo sí. Es uno de los aspectos de su personalidad muy significativo. Pero como era muy inteligente, digamos inteligente, bueno, lleno de valores artísticos y todo, lo hacía bien. Y luego yo no sé si su extraña, como todo en él, afición a la ciencia tenía que ver con su afición a la alquimia, pero él era un hombre muy preocupado por cuestiones científicas, muy puesto al día y a menudo incluso se adelantaba a los propios científicos, como lo del ácido óxido, rímonucleico, aquel que tiene mucho que ver con el ADN, con todo esto que ahora está tan de moda. Sí, 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 sí. Y además no decía tonterías, porque yo hablé con... No, 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 lo que decía científicamente iba a misa. Lo que pasa a veces iba por caminos raros. Sí, quizá no había tenido tiempo de asimilar toda la información como para poder procesarla y hablar coerentemente de algo como la ciencia, pero es cierto que su biblioteca personal, hoy en día la Fundación Alasalvador Dalí está repleta de libros científicos, tratados de medicina, etcétera, e incluso llegó a ilustrar una portada con un ojo en un atlas de cirugía para la córnea, con un ojo daliniano en la portada. Sí, sí. Y además él decía que hacía una lectura, no utilizaba esa palabra, pero poética de los textos científicos porque como su conocimiento no llegaba a ser especializado, entonces lo hacía así. le servía como simiente para que brotaran inmediatamente nuevas ideas. Por eso acertaba porque era poeta. Bueno, Luis Jongueras es lo último que os pregunto solo sí o no en este libro, en fin, la frase que campea en la portada del libro es vida y obra del personaje más genial y espectacular del siglo XX. ¿Estáis de acuerdo? ¿Fue el personaje más genial y espectacular del siglo XX? Bueno. Yo creo que sí. Espectacular, sí. Lo que pasa es que quizá Jongueras no es... No, pero no estamos hablando del libro de Jongueras. Yo estoy preguntando si a ti te parece el personaje más genial de todo el siglo XX. Hombre, bueno, veríamos Picasso. Yo creo que... Ahora, bueno, Picasso es nacido del siglo XIX. No, bueno, es un pector del siglo XX. Nos entendemos. Bueno, entonces Picasso y Dalí. Yo voy a decir aquí una cosa. Creo, voy a traer a la colección un personaje, un escritor para mí extraordinario, emblemático y que yo le admiro apasionadamente, que es Ramón Gómez de la Serna. Ah, hombre, sí. Ramón Gómez de la Serna dijo que cuando se dice el primero, el mejor, normalmente se acierta si tenemos en cuenta que el mejor y el primero no es uno solo. Sí, no sé. Yo, personalmente, creo que, sin duda alguna, tanto Picasso como Dalí son los dos artistas, digamos, de la vanguardia, más conocidos, pero me atrevo a decir sin ninguna duda tampoco que Dalí es mucho más popular que Picasso, sin duda alguna. Sí, sí, mucho más popular. Sí, yo me quedaría con lo de espectacular y lo de genial, lo pondría entre paréntesis. Decía Dalí, ya lo hemos recordado, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. No es mala frase para poner término a esta tertulia, a este avispero que hoy ha estado íntegramente dedicado a Dalí, cuyo primer centenario, centenario de su nacimiento, no de su fallecimiento, se celebrará dentro de muy pocos meses. Han opinado sobre ese pintor, al que yo considero uno de los mejores escritores de la historia de la literatura española, el maestro Luis Romero, el maestro Antonio Fernández Molina y demasiado jóvenes aún para ser maestras, están en el camino la arte tepeuta Ana Iribas y la perita, no en lunas como Miguel Hernández, sino en todo lo que cuanto al Dalí icono, al Dalí personaje, al Dalí alquimista, al Dalí bigotudo, se refiere la llarrosa Armengol. A todos ellos mi gratitud y en cuanto a ustedes, si me lo permiten, un consejo, un consejo insistente, lean la vida secreta de Salvador Dalí y tiemblen después de haber reído. Ya saben que es imposible hoy por hoy encontrar este libro en las librerías, pero les recuerdo que en el 2004, si no antes, volverá a reeditarse esta obra extraordinaria con el sello de la editorial Tusquets. Eso, al menos, aseguran las informaciones privilegiadas que obran en mi poder. Disfruten de la vida y de la lectura. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.